hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti dejaros aclarado que esto es un mensaje vamos esto es algo general esto no puede aplicarle a todo el mundo porque cada persona vive una situación personal totalmente diferente pero el día que quieras escuchar este mensaje seguro seguro que es para ti y te hace algún bien empezamos con tema economía y laboral profesional cuidado con las inversiones cuidado con las inversiones te van a venir a hablar de hacer alguna inversión en algún producto digitalmente o en bolsa mucho cuidado con eso se pueden congelar tus ahorros se pueden quedar paralizados bueno muchos tenéis un viaje un viaje para un para un tema de trabajo un viaje puntual o para otros también idas y venidas de viajes por motivos de trabajo que vais a tener que estar haciendo esos viajes y comunicación por parte de por parte de personas o algo que te comunican algo algo bueno te vienen a comunicar hay una comunicación de algo que estás esperando y eso llega eso llega es eminente llega ya mismo dudas miedos incertidumbre en cuanto a economía y en cuanto a trabajo tienes todos los del mundo tienes todos los del mundo y sabes qué pasa que cuando tenemos esas dudas y esos miedos es lo que traemos a nuestra vida más de lo mismo más de lo mismo tienes por ahí alguien que te va a dar las vueltas en el trabajo mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso también puede ser que tengas un enfrentamiento con un superior con un jefe puede que haya un enfrentamiento en el trabajo los que no tenéis trabajo ya están aquí la noticia de trabajo llegada de trabajo es inminente y digamos que se termina esa etapa de estar recluido recluida de soledad de estar buscando de esa búsqueda se termina un nuevo comenzar un nuevo comenzar y además un nuevo comenzar en todos los sentidos prosperidad abundancia amor trabajo un nuevo comenzar pero hay que confiar y creer en eso hay que confiar si no tenemos fe es que tenemos temor la fe es pensar que viene lo mejor y que y que y que nos va nos va a llegar el temor es que no va a llegar es que no no nunca tenemos fe en cosas buenas y eso es lo que vamos a traer el temor nos trae complicaciones nos trae muchas complicaciones vas a crear algunas alianzas algunas colaboraciones para proyectos con otras personas eso te va a traer bastante bastante dinero pero vas a estar muy preocupado hasta que el dinero llegue otros ustedes que lanzar un poco fuera a la aventura a ver que surge y a ver si la vida os mejora y os va mejor y es como que vais a lanzar los a la aventura al vacío decir o esto o nada o hago esto o ya no tengo otra situación otra salida otras perspectivas y os vais a lanzar os vais a lanzar pero en ese lanzamiento no os preocupéis que habrá un paracaídas y no os vais no os vais a estrellar porque vais a conseguir cosas bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que tenéis una relación sentimental una relación de pareja vale bueno se han tenido tiempos mejores pero hay hay que hacer porque las cosas pasen y surjan si nos quedamos cruzaditos de pies y brazos porque no vemos la salida en verdad no vamos a ver la salida la relación va a dar un cambio tú tienes que romper apegos tú tienes que romper con muchas cosas que tienes por ahí tienes que romper con obligaciones con cargas puede que tengas demasiadas cargas familiares tienes que romper con muchas cosas aligerar el peso aligerar la carga y empezar a volar empezar a caminar empezar a hacer cosas diferentes apuntarte actividades que te produzcan disfrute hacer algún hobby que te guste que te haga sentirte feliz que tenga sentirte bien porque tu pareja también está como un poquito apagada está en los dos apagados a ver sentimientos de amor sí pero tampoco muchos tampoco muchos tú ves que tú que tu familia tu hogar está todo un poco patas arriba pero está viendo decepción decepción y decepción amorosa mucha decepción tienes que sentarte a hablar sin pelos en la lengua y poner las cosas más en claro poner las cosas aclarar 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 ese tipo de situación que estáis atravesando te dicen que aclares que aclares que aclares y que hables y que hables y que hables y que expongas lo que tengas que exponer puede que tu pareja lo mejor salga corriendo o puede que no pueden ocurrir las dos cosas que esa persona salga corriendo porque esa persona bueno pues tiene decepción tiene decepción bastante ha sufrido una decepción ha sufrido decepción y puede que las cosas se solucionen y haya una celebración y se consolide la la relación puede que se consolide vamos a ver vamos a aclarar esto un poquito más puede que se consolide puede que sí puede que no a ver te están diciendo que algo tienes que perdonar algo tienes que perdonar que haces tus verdaderos sentimientos que seas honesto contigo misma contigo mismo y que tengas paciencia te dice que tengas paciencia porque deben de darse una serie de condiciones que están ocultas vale mira a lo que decía que esta situación puede que sí puede que no porque estabas con la rueda de la fortuna y eso puede ser para bien o para mal pues matrimonio pues si esta esta situación se resolverá y se resolverá bien y habrá entendimiento y habrá un final feliz como digo yo esta relación para hacer una relación consolidada una relación de compromiso y para muchos será una relación que pueda terminar en matrimonio y ahora vemos las energías para las personas que no tienen pareja todavía todavía rastras todavía rastras la decepción la desilusión el engaño del pasado todavía 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 no tienes bueno bueno y ahora que no tienes temor no tienes miedos po 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 ya la persona que te hizo el daño, que te hizo el dolor, ya eso pertenece al pasado, hay un nuevo comenzar, hay un nuevo, eso ya se ha terminado y ahora te queda un nuevo comenzar, dile adiós a lo viejo y hola a lo nuevo, que es lo que te están diciendo que hagas, nueva relación sentimental, inminente, estás contactando ya con alguien, estás contactando y te vas a comunicar próximamente y te vas a reunir próximamente con una persona, no es nadie del pasado, una persona además que va a ser muy fuerte y un pilar fuerte en tu vida, viene a quedarse a tu vida, viene a quedarse, una persona que es muy ahorrativa y económicamente está bien, bueno pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido ayudar y ahora vamos a ver, nos vamos a quedar con un mensaje de los arcángeles para el día de hoy, mira el arcángel Jofiel dice, liberate de las ataduras que te retienen, necesidad de depurarte preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo, reza la relación al arcángel Jofiel para que te ayude por el momento que estás atravesando y también te ayude a conseguir tus sueños, suscríbete al canal porque con eso me ayuda así mucho crear contenido, feliz día.